Continuamos ahora con consultas a Eduardo Fidanza, son dos que vamos a englobar en una, que dice ¿Qué figura política aparece con capacidad de liderazgo que ofrezca alternativas a este gobierno? Y otra que dice ¿Qué temas debería plantear la oposición? Sí, la verdad que en cuanto a figuras con liderazgo, yo la respondí en mi exposición, no hay figuras con liderazgo, hay una pregunta que hacemos en nuestra encuesta sistemática sobre quién es el dirigente que aparece como más opositor, en este momento ese lugar con no muchas menciones se lo disputan Moyano y Macri, pero hay que considerar que Moyano en principio no es alguien que en este momento esté en la grilla de los presidenciables, y en verdad cuando uno analiza la imagen de Moyano, en fin, ha mejorado su imagen pública pero tiene su imagen, su trayectoria, muchas resistencias, de modo que uno hoy no puede pensar que Moyano sea una alternativa. Pareciera más lógico que lo sea Macri, pero Macri tiene que resolver algunos problemas, entre otras cosas la expansión de su partido, el arraigo territorial, una eventual alianza con una fracción del peronismo. Por otro lado, si bien Macri tiene este rasgo de ser reconocido como un opositor y tener buen apoyo político relativo en la Ciudad de Buenos Aires, está pagando bastante caro todos estos conflictos permanentes, estos acosos que sufre de parte del gobierno nacional. Eso respecto a los líderes. Respecto del programa, yo creo que hay una cosa importante, yo lo dije en la exposición un poco al pasar. Aquí hay que considerar que si uno ve históricamente los programas de la Unión Cívica Radical y del Justicialismo, los principales partidos políticos de la Argentina durante muchos años, uno va a ver que hay como una división del trabajo y una especialización. El justicialismo se especializa, justamente su nombre, en la justicia social y en la redistribución. El radicalismo se ha especializado en la calidad de los gobiernos, las instituciones, etc. Pero eso no quiere decir que todo el peronismo se haya desentendido de la calidad de las instituciones porque finalmente el peronismo accede al gobierno siempre en elecciones libres, democráticas, etc. Y que sepamos, ha mostrado distintos niveles de autoritarismo pero no ha encabezado dictaduras. Entonces, un partido dedicado a la justicia social y el otro dedicado al equilibrio institucional. Ahora, los dos partidos han compartido históricamente una valoración positiva del papel del Estado y más o menos implícitamente un recelo hacia el capitalismo. En la marcha peronista está el combatiendo al capital. Uno ve la historia del peronismo y dice, bueno, muy bien, esto es así menos en la década de Menem, lo cual es cierto, pero uno tiende a considerar que es una anomalía. Pero por otro lado, cuando uno ve al radicalismo, también constata que el radicalismo tiene ese sesgo de centro izquierdo, de centro progresista por el cual el Estado tiene que jugar un papel central. Si ustedes toman el gobierno de Alfonsín y después toman el gobierno de Néstor Kirchner, ahí hay una continuidad porque el líder político, el presidente de la Nación, se encarama en el Estado y le da un mensaje al sector privado diciendo, mi función es defender los intereses generales. Muy bien, esto que provocó a mi juicio, este acuerdo de fondo sobre el papel del Estado y cierto recelo con el capitalismo, sobre todo después de la crisis 2001-2002, que fue una crisis donde el desempeño del capitalismo fue bastante desafortunado, ustedes compartirán conmigo. Lo que generó es que por debajo de la guerra política, yo una vez escribí esto, lo que esconde la guerra política, por debajo de la guerra política hay un consenso respecto a una cantidad de orientaciones básicas respecto del Estado, del mercado, de la sociedad. ¿Qué ha pasado? El kirchnerismo picó en punta, manejó la agenda, extrajo un programa reivindicatorio que tenía que ver con empleo, con planes sociales, con subsidios, con una cantidad de cosas y que en realidad arrastró al radicalismo, arrastró al socialismo. Recién con Bruggeier le hablábamos de esto, que cada vez que se discute una ley propuesta por el Poder Ejecutivo, cruza y atraviesa horizontalmente a la oposición. El primer punto es si la oposición está en condiciones de hacer una propuesta diferenciada que evite, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones presidenciales, que había mucha presión de que, por ejemplo, para dar un caso de un político moderno, Ernesto Sanz sea candidato a presidente, y cuando Sanz es candidato a presidente o precandidato a presidente, y la Nación le hace su primer reportaje, uno leía con cierto estupor que estaba de acuerdo con todas las políticas del kirchnerismo. Entonces ahí viene la pregunta del votante, si este señor está de acuerdo con todo lo que propone el gobierno, ¿por qué lo voy a votar? En tal caso, esa, digamos así, decisión más pragmática que dice de alguien que no tenga una formación política, a igualdad de propuestas entre un peronista y un no peronista, me quedo con el peronista que siempre va a ser más eficaz. Entonces, hay un desafío de un programa alternativo que le permita además a la oposición captar cuestiones que no está habiendo. Y doy este breve ejemplo, no me quiero extender porque además tengo que ir a cocinar. El tema es así, el tema es así, veamos la estatización de YPF. Lo hablamos recién con Jorge La Peña. El votante opositor estaba en desacuerdo en mayor proporción que los que estaban de acuerdo con la estatización. Según la encuesta de Poliarquía, el 62% estaba de acuerdo. Entre los votantes al gobierno, el 90% estaba de acuerdo, el 10% en desacuerdo. Entre los votantes a la oposición, el 60% en desacuerdo, el 40% de acuerdo. ¿Qué hizo el radicalismo? Escuchó a sus votantes, entendió que cuando uno representa una oposición después de una reelección, si el votante no eligió en las elecciones al presidente que se reeligió, quiere decir que lo más probable es que todas las políticas que emanen de él sean políticas que ese votante rechace. En lugar de consultar la voluntad de los votantes, el radicalismo fue al mausoleo. Se posternó a Antipólito Yrigoyen, que parece haberle hablado y haberle dicho Mosconi era uno de los nuestros e YPF se instituyó en nuestro gobierno. ¿Qué hay que hacer? Hay que apoyar al gobierno. Ahí pasaron dos cosas. Uno, desatendieron y mal representaron a sus votantes. Dos, no pudieron ver la diferencia entre medios y fines. Quiero decir, si uno es crítico del gobierno, por esta y esta razón, posiblemente llegue a la conclusión de que los medios que el gobierno emplea no son medios aceptables para lograr determinados fines que en abstracto pueden ser aceptables. De modo que estos son los dilemas que se le presenta a la oposición. Y además, otra cuestión, tiene que haber líderes políticos. Si no hay líderes naturales, hay que construir los liderazgos. Si no se construye el liderazgo, si no se elige un primus inter pares, se lo apoya, se lo desarrolla, se lo muestra y se confía en él, entonces lo que va a suceder es que en la carrera del liderazgo político siempre va a haber alguien que componga el liderazgo mejor que otro. En este momento hay más chances de liderazgo político, como ustedes saben, en el justicialismo y por eso muchos piensan en la alternativa al cristinismo surgida del propio peronismo y hay un déficit bastante grande de liderazgo en las expresiones políticas no peronistas. Bueno, esto es una tarea que la oposición tiene que hacer. Yo no digo que no la pueda hacer, porque la oposición está reflexionando sobre sus limitaciones, pero digamos que se tienen que poner cuanto antes a la tarea, porque si no cuando descubran los deberes que le faltan va a ser tarde. Han sido muy ricas las disertaciones y más nutritivas aún las respuestas, así que agradecemos con un enorme aplauso la participación de este panel de Tomás Bulat y Eduardo Fidanza. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en este Congreso Nacional de CRAF.